Me interesa mucho que nos cuentes cómo alguna forma con la realidad virtual se genera un nuevo medio. Es un poco como cuando nace el cine. De repente nace una nueva tecnología que permite grabar imágenes en movimiento y de pronto el salto de la fotografía a eso es bestial, pero todavía no tenemos ni idea de cómo funciona. Entonces es como, ¿qué hacemos? Pues plantamos la cámara y grabamos lo que hay. Y de repente a alguien se le ocurre, bueno, vamos a poner objetos que se muevan hacia la cámara y el famoso tren de los Lumias. Y de repente alguien dice, ¿y si movemos la cámara? Y empieza a evolucionar. Y viene Melie y empieza a hacer trucos de magia. Hostia, es que si estamos grabando y cortamos, puedo hacer que un tío desaparezca. Y empezamos con los trucos de magia visual. Y empiezas a inventar un lenguaje al final. Y de repente alguien dice, vamos a hacer una escena aquí y luego una que empieza tres meses después. Y los espectadores se vuelven locos porque no entienden. Pero se espera, sí. No, lo que yo he visto hasta ahora es lineal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué les ha crecido la barba? Y entonces empezamos a entender el lenguaje de la elipsis. La elipsis del cine es un lenguaje. Claro, y nos ha llevado muchos años. Digamos que en los 50 las pelis que se hacían no estaban tan evolucionadas como las de los 70. Y entonces ha llevado sus muchos años evolucionar y crear un lenguaje que hoy como espectadores todos entendemos. Pues la realidad virtual ha hecho esto. Ha creado un nuevo lenguaje. De repente tenemos que inventar cómo se cuentan las historias en un entorno en el cual tú eres el protagonista, en el cual estás dentro, en el cual puedes cambiar el punto de vista, en el cual te puedes mover, en el cual puedes tocar cosas, en el cual tienes todas las posibilidades del mundo y además hace que tu cerebro crea que está ahí. Siempre se hablaba en cine del famoso suspension of disbelief. Era como cuando consigues en un libro o en una peli que el espectador se olvide de su entorno y sienta que está dentro de la historia. Eso, bueno, era el gran achievement, ¿no? Y en la realidad virtual es al revés. Es el suspension of belief. Tienes que recordarte a ti mismo que eso que estás viviendo no es real. Entonces, claro, de repente cambian todas las herramientas y de repente todo eso que antes, todos esos trucos que usábamos para emocionar son mucho más fáciles. Son distintos. Hay que repensarlos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque puedes llevar al extremo al espectador. Exactamente. Pero de repente se abran unas posibilidades gigantescas para hacer narrativas divergentes donde puedas tener varias cosas pasando al mismo. Como el mundo real, ¿no? En el mundo real estás en un bar y estás hablando con alguien y tu cerebro está bloqueando todo lo que pasa alrededor. Pero si le prestas atención a los tíos que están a tu lado, de repente es una otra historia. Y de repente hay narrativas que pueden empezar... Imagínate que yo puedo escuchar esta otra historia y que tú te congeles y cuando vuelva a mirarte esta historia continúa. De repente tienes historias que se convierten casi en ríos con afluentes, en cosas mucho más ricas, más complejas. Entonces estamos a punto de vivir una revolución en cómo se cuentan historias.